Sin fronteras con Reina Luna. ¿Pueden los juguetes bélicos ayudar en el comportamiento agresivo de un niño? ¡Abusadas por si quieren tosón! ¡Abusadas por si quieren tosón! En Reynosa, una de las ciudades más violentas de México, las autoridades implementaron un novedoso programa, canjear armas de plástico por material didáctico y balones o pelotas. Para que el niño pueda crear un ambiente familiar sano, que su entorno del niño sea un ambiente de paz, de tranquilidad. El programa se llama Juguemos sin Violencia. Los niños llegan aquí y dejan sus juguetes en forma de pistolas, metralletas y más. A cambio, reciben pelotas y útiles escolares. Se les ve en su cara, se refleja la alegría del niño de tener un juguete nuevo didáctico para empezar a jugar. El programa funcionará por el resto de agosto y septiembre. Para muchos es una buena idea ante la rampante violencia que ha dejado aquí cientos de muertos en lo que va de este 2018. A los niños, ¿qué les damos? Un arma, pues el niño es lo que ve. Les das un juego de ajedrez, un juego de damas chinas, pues el niño va a aprender otras cosas. Ellos crecen con esa idea, que les compran la pistolita y se empiezan a matar así los niños jugando. Yo pienso que sí está bien. Pero para otros se debe hacer mucho más. Todos estos efectos es como maquillar o solamente tapar el sol con un dedo. Obviamente tenemos muchas cosas que hacer como sociedad, como cultura y sí, tenemos principios que se han devalorado. Ahí la raíz yo creo que también son los padres, de qué manera ellos influyen en la educación de sus hijos. Las desapariciones en Tamaulipas son alarmantes. Cada día ahí desaparecen tres personas, de acuerdo a datos de Justicia Tamaulipas. En el 2016 el total de desaparecidos fue de 600, en el 2017 aumentó a 2,000 y en lo que va de este 2018 van 700, es decir, unos tres diarios. Este lunes en Ciudad Victoria hubo una reunión sobre el tema y en martes habría más datos. Buscamos a Walter Funes, un inmigrante salvadoreño que cruzó la frontera a Roma, Texas en abril de este 2018 y desapareció. Si sabe de él, informe a Sin Fronteras. En el clima seguimos con días muy, muy calientes. Temperatura máxima en Brownsville, este martes 99 grados. En McAllen 102, Río Grande City 105, cruzando a Tamaulipas máxima. En la ciudad de Matamoros 37 grados centígrados, Reynosa y Camargo 40. Cuídese, está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.